Ambrosía, del griego Ambrotos, que significa inmortal, divino. Es un manjar o alimento de los dioses de gusto suave y delicado que deleita el espíritu. Aunque, bueno, también es un podcast de arte y cultura. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de DECULTURA. Soy Inna Delgado y hoy nos preguntamos, ¿dónde están las mujeres en la historia del arte y la cultura? Sabemos que la historia ha sido androcentrista y, por ende, nos han inculcado una única visión, la de un determinado grupo de hombres. La invisibilización de las mujeres en todos los sectores es un hecho. En el caso del arte y la cultura, se repite este mismo patrón históricamente. Tenemos que reconocer que, gracias a las reivindicaciones y la lucha por la igualdad, nuestra realidad ha cambiado un poquito mejor. No obstante, en la actualidad seguimos observando que no hay paridad real, ni un acercamiento a la misma. Raras son las exposiciones protagonizadas por mujeres artistas o sin inclusión en muestras colectivas. Pero, aun así, no vamos a dejar de incluir en este programa a nuestro fabuloso equipo. Alex Leto, el hombre que amaba a Amy Whitehouse. Víctor Jorge, más que una cara bonita. Sí, también un pelo largo. Kevin Muñoz, simple y complicadamente Kevin. Juerla. Muy buena síntesis, ¿eh? La que sí. Buenas tardes. Y buenos días y buenas noches, lo que surja. Y Ambrosia, la mujer invisible que, aun así, alza su voz. Hola, soy autosuficiente e independiente también como mujer. Como una planta. Hostia, que está carribrado aquí, no lo sabía. Ahora es su coño. Tomar por culo ya, noticias. ¡Vámonos! Mujeres. Mujeres. Este gran desconocimiento. Poli, poli, poli. Pues vamos allá. Les he puesto un reto a estos chiquillos y a estas chiquillas de que me buscaran una noticia relacionada con las mujeres en la cultura o en el arte y que sea de actualidad, no que se me remonten aquí a lo que sea. Y se les ha complicado algunos un poquito, otros no, y ahí que vamos. Empezamos por Víctor. Panza de burro supera los 20.000 ejemplares vendidos y será adaptada al cine. Cuéntame. Pues, sí. Mira, la primera novela de Andrea Abreu. Cada día tiene un feña. Maravilla, un besito a Andrea Abreu, que no nos conocemos para ver si nos conocemos pronto. Andrea, 6, 3, 5, 3, 2. Pues, bueno, esta tinerfeña ya ha logrado lo que muchos desean, eh. Ya ha vendido 20.000 ejemplares y, como bien dice, será adaptada al cine. Y, atención, porque eso no es todo, 8 idiomas la van a traducir. Inglés, alemán, noruego, brasileño. Bueno, bueno, es una pasada. Esta niña está arrasando con una novelita bastante nigerita, que yo no me la he leído, me la tengo que leer, yo lo sé. Sí. Pero no me la ha leído porque no la ha querido piratear, porque yo me la quiero comprar. No la quiero piratear. Compra de Amazon, que está baratísima. Eso. A mí me gusta más un libro, siempre. Que huele esta vea, camello. Que yo estoy muchas horas delante de una pantalla, yo no puedo estar más horas delante de una pantalla. Entonces, yo me estoy esperando para comprármelo. Pero yo me lo voy a comprar, y si no, se lo pido a Papanales of the Claus. Pero sí, que bien lo tiene. Sí, pero lo tiene en Kindle, y yo me lo quiero comprar yo. Porque yo quiero que sea una 20.000 más. 20.000 y uno, quiero que sea. Los que ha vendido. Muy bien. Y nada, maravilla de esta niña. Mira, es que una muy buena, porque ha pasado, pone aquí, de dedicarse a trabajar en un poco de todo desde camarera de pendiente a que le hagan una película a ella. Es que ha sido un boom, eh. Creo que da por la quinta edición. No, por ahí. Sí, quinta edición, ya creo. Quinta edición. Guau. Y otra va a sacar. No piensen que esto se quede aquí. Ojalá, la verdad. En dos años, Premio Planeta. Pues mira, puede ser. No, no creo, pero vale. Sí, sí. Yo te lo digo yo. Oye, con Premio Planario, eso me gusta mucho fuera de aquí. Sí. Cállense la boca. Alejandro, cuénteme. Eh, una cosa. Voy a fumar. ¿Ustedes procedan como la salga de la chorro? Se abre la veda. Eh, Ina, ¿se abre la veda? Sí, se abre la veda, sí, garrafa. ¡Se abre la veda! ¿Pero qué quieres que te cuente yo, mi niño? Este es el último programa. Este es el último programa que no dirijo yo. Es verdad. Aprovecho. Último programa fumador. De libertad. De presión. Último programa bueno. No, deja niño. Alejandrus, tú creo que no has podido todavía leerte la novela. ¿Pero qué te parece? No, no he podido. Se esté promocionando. Pero sí. Sí, sí. Según me ha estado contando Kevin y demás. Tiene muy buena pinta. Es muy costumbrista, muy... Con una perspectiva bastante joven y según me la... Kevin la ha vendido muy bien. Así que no descarto lérmela. Aunque si saca la película y sale en Netflix, pues me la veré ahí también. Muy bien. Muy bien. Pero es mejor la película que el libro, eh. En Netflix, sí. Me encanta que me pidan mi opinión de un tema feminista. Buenísimo. Pero es que este tema además a ti te gusta porque... Un tema feminista. A ver, voy a hacer serio esta noticia voy a hacer serio porque... Te gustó. De verdad. Eh... Esta muchachita... Qué bien escribe. O sea, es una maravilla. Este libro es una maravilla. Eh... El lenguaje... Como... Han decidido no incluir glosario en el libro. Es un lenguaje súper del norte de Tenerife y tal. Para los chambelanes. Que no escuchen. Pero es una... Es muy parecido. No es parecido. Pero me recuerda un poquito a... A... ¿Cómo se llama este? El de García Márquez. Crónica de una muerte anunciada. Ah, sí. Ese... Esa cosita de pueblo, de... Cómo se comunican entre ellos y tal. Que a ver, que no es... Obviamente no es un thriller, pero bueno, es un... Es un libro de vivencia. De lo que es una niña de Icot, básicamente. Pero se confirma que en el norte nos llaman guiris. Aquí en Santa Cruz. No. Se mete mucho con los guiris que alquilaban casas en el norte. No sé. Y más en el... En el 2000, cuando ella... Supongo que se inspiró en este libro. Porque como... Ella nació en el 95, creo. No sé. Eh... Se inspira mucho en este... En este rollo de... De ser de un pueblo de Icot. Y es el 2000. Ya hay internet. Ya... No. El internet es primitivo. No. Bueno. Hay Messenger. Hay cosas. Claro. No. Pero bueno, que es un libro recomendable. Es buenísimo. Eh... André Abreu, te quiero. Qué bonito. Declaraciones de amores. Ustedes se dan cuenta. O sea, sin Víctor nos vamos todos para la mierda. Porque yo el tiempo lo mido en cigarros. O sea, que... ¡Yo! Pues tenemos 5 minutos, 6 minutos y 8 minutos cada uno. Noticia del Kevin. El Museo ABC lleva a Zaragoza el trabajo de 40 ilustratoras. Sí, aquí pone... Dibujanta. Pero bueno... Bueno... El Museo del ABC o la Fundación Francisco Franco. Depende de cómo se quiera llamar. Yo, Pablo Gargallo de Zaragoza. Y hace una exposición ahí muy buena de un montón de obras de cuarenta... De cuarenta ilustradoras y tal. Y está muy bueno. Mírenlo. A ver... La verdad que no me he leído la noticia, pero como Aguina me dijo que buscaron a tres mujeres... Pues yo la busqué. Pero estaba buenísimo. Seguro que estaba buenísima la exposición. Seguro que estaba buenísima la exposición. Buenísima. Ha hecho la creación. La voz está buenísima. Mírenla. Vi que sale Maru Jamayo y todo. Que no es ilustradora, pero está bueno. Está bueno. Maru Jamayo. Maru Jamayo. Ah, Maru Jamayo. Ay, señora. ¿Cómo estamos? Pues yo prefiero Maruja Díaz que Maru. ¿Qué dices? ¿Está viva? Oye, se murió. No, la pobre no. A lo mejor va en la línea de mi noticia. De que ya he empezado a leer a tierra. Vale. ¿Alguno quiere comentar algo de esto? Está muy bien. ¿Corremos un tipo de velo? Que no me gusta nada de la PC. Para nada. Es una noticia y no lo comenta nadie. ¿Qué pasa esto? Es que no me gusta nada. Es que a ver, sí hay una exposición muy fe. O sea, sí, Leto. No me gustan las mujeres, ni me gusta la exposición, ni me gusta la escrituradora. ¿Qué pasa, Leto? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Qué feo. Por favor, apoya a las mujeres, por favor. Kevin, simple y complejamente. ¿Qué? En tu línea. Es que es una noticia buenísima y esta gente lo está comentando porque son mujeres, simplemente. Es que no, esto no puede ser. Es verdad. Oye, no, está dando la vuelta a la terriera. O sea, si fuera la terriera Sofía, algo de Goya, aquí todos lo comentamos. Esto no puede ser. ¡Uh! Suspenso Muy mal ¿Algunas comentaciones? ¿Han leído las noticias? ¿Conocen las posiciones? No, a ver ¿Qué artistas participan? Aparte de Marujita Díaz Maruja Mayo, coño Maruja Mayo, buenísima Y Piti Bartolozzi Que estoy viendo aquí Piti Bartolozzi Piti Bartolozzi, buenísima, es una de aquí De Santa Cruz de Nifes Tu vecina, no, esa Pero que esto Es como mostrar la realidad ¿Sabes? De esas mujeres artistas no las conocen Ni Piti Nos vamos con Alejandro ¿Muere? ¿Qué? ¿Qué? También es verdad ¿Lanzó una lanza? ¿A quién vas a matar? ¿Por qué coño es noticia Que 40 mujeres ilustradoras tengan una posición En Zaragoza? Porque es un usual, porque es algo común A ver, seguramente Yo tengo una teoría Seguramente es que La Fundación ABC No va a dar mucho caso Pase la nota ABC Y ABC haga promoción De que le da espacio A 40 ilustradoras artistas Que eso siempre viene muy bien Para ponerse una medallita, ¿no? Claro Porque es el ABC Que informa Que la Fundación ABC No, y que el museo donde se expone No es el Museo ABC Es el museo de Pablo Gargallo En Zaragoza Lo que pasa es que El Museo ABC Que es como una Un colectivo Lo patrocina Pero vamos, que no Se le echan la medalla Y no es verdad Dale, charele Pero bueno Pasemos a siguiente Donde dice Aina Vamos Alejandritus Muere Pinin Brambilla La restauradora Que salvó La última cena De Leonardo da Vinci Correcto Es que a ver Nos ha puesto Unos deberes Muy complicados De llevar a cabo Hemos estado buscando Y buscando Y es que Es súper triste Y también irónico De que De las pocas noticias Que hay Es que una mujer Se haya muerto En el mundo De la telecultura Es que no hay nada más Al menos esta semana No hay más noticias Solo Carmen Calvo ¿Puedo intervenir? Sí, puedo intervenir Señor Que estuve buscando Perdón, Alejandro Sí, sí Que estuve buscando noticias Y las noticias de mujeres En la cultura Eran a lo mejor Cada diez días Que sí, que sí O cada tres semanas A veces Y bueno, nada Es que al final Esta noticia Es que se ha muerto Esta señora Que pasó Veintiún años Restaurando La última cena De Leonardo da Vinci Además de otras Grandes obras Como de Caravaggio Yoto Y Tiziano Y bueno Que Es una gran referente Del mundo De la restauración Y bueno Y la conocemos Descansa en paz Claro Y también de que La conocemos ahora Porque ha muerto Bueno, aquí hay Y tal Seguro que la conocían Muchísimo más Como a Franco Bueno, a Franco Ya lo conocían Antes de morir Era muy amigo De los alemanes En Alemania Lo conocían muy bien O Maradona No me toques el coño Que bien Maradona Gran futbolista Mejor persona Mejor feminista Yo creo que después Os voy a meter Preguntas sorpresas Porque esto Tenemos un guión Pero voy a meter Preguntas así Bueno Un guión Que solo lo ha visto Tú Yo no me lo he leído El guión Ella te lo he leído Nosotras parimos Nosotras decidimos Ambrosia ¿Qué está pachando? Señora ¿Se me escucha? Sí Sí, correcto Adelante Ambrosia Maradona No es una persona Nandera Es un chico Pegado en una pelota Que recibe ¿Qué aportación? Ahora me te lo puedes contar Esto Pero a ver Otra semana más Anderante Tío Maradona Es que lo mencionaron No me acordé Ah Qué mía Pobre viva Ya no quedan noticias, ¿no? No No La bromita ¿Quieres poner una musiquita? No, ya se acaba ya Otra oportunidad Vamos para allá Empezamos a la rueda de preguntas ¿Dónde están las mujeres en la historia del arte y la cultura? A día de hoy sabemos que siempre han habido mujeres en el arte y en la cultura Contaban con las mismas cualidades y genialidad de los varones Ya que los genitales no determinan maestría de absolutamente nada No obstante, se han invisibilizado Aunque en la actualidad de nuestra cuarta obra feminista Se está haciendo una recuperación de su historia Vamos con las preguntes ¿Por qué no se han representado a las mujeres artistas en la historia? Víctor Esta me la sé ¿Por qué no se las ha representado en la historia? ¿Por qué piensas tú? A ver, se las ha representado plásticamente en el sentido de que Se las ha representado en cuadros Su imagen sí ha sido representada Pero claro No representada como un cuerpo femenino Sino como artista O sea, han estado en la historia O en la historia contada A ver Si es verdad que eso no era algo Tú sabes Algo Vos Populi ¿Te estás pensando, Víctor? No Estoy pensando Estoy pensando que, claro Las mujeres a lo mejor Pintaban A lo mejor no pintaban Claro Pintar, pintaban Pintar, pintaban Pero Otra cosa es que el hombre Se apropiaba de su obra Eso, claro Claro Porque no se le daba La promoción La promoción No se promocionaba Dejan de tirarle ahí No se promocionaba En las esferas públicas Algunas firmaban con nombre masculino Para poder hacerlo Señor, deja al Víctor Igual que las mujeres Que iban a la guerra Que se disfrazaban de hombres Para ir a la guerra Eso ya no tengo registro yo La verdad Porque Sí, sí Me las follaba Ya empezamos ¿Qué? Pues acababan mal Porque al igual Se daban cuenta en la guerra Y Pero señora Que no me ha contestado Usted la pregunta Que por qué no había mujeres Representadas en la historia Representadas como Artistas Pues porque la historia Que la escribe Ina Cuéntamelo tú Pues los hombres La han escrito siempre Hetero Patriarcado Fatality Pero ¿y qué vamos a hacer? Así fue Yo soy periodista Narrador de la realidad Yo No estoy juzgando Ni 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 Varemando nada La historia La han escrito Los hombres Sin bien O sin mal Evidentemente Fatality Para la representación De las mujeres Y claro Ellos Se ponían a ellos Por delante Se ponían a ellos bien De arsa Y no recogían a las mujeres Porque eran unos golfos Y unos borrachos Todos Todos Ya está Todos los hombres Está feo Alejandrus A ver Contestando tu pregunta ¿Qué? No me dejan Pongo orden Dijo que escapó el señor Que venía temeroso Dime Eh Repíteme Nosotras Nosotras decidimos Hola Señora Dígame Como respuesta a Víctor Voy a decir Voy a dar Una Información Que muchos no saben Pero hay una persona En China Creo Mujer Que tuvo Que ir al ejército Pasándose por un hombre Llamada Mulán Bueno Tuiste Tuiste Buenísima Mulán Descubro la historia Por 20 euros al mes Viene plus Buenísima Y otra cosa Que voy a decir Ina ¿Tú piensas Que si las mujeres No podían ni votar Iban a ellas A ponerse ahí De artistas Es que eso estaba fatal En la época Por eso Las mujeres No salían ahí Firmando cuadras Porque eran un cero En la izquierda Antes Claro Pero si hay constancia De que eran artistas Lo que pasa Que no se recogía Y a día de hoy Las estamos rescatando Pero a ver las aiglas Claro Por eso te digo Pero que no se hacían famosas Porque no interesaba Tampoco ¿Sabes? No Y esa es mía Aportación Mira Mira Cenicienta Voy a seguir por el rollo Disney Cenicienta Fíjate ¿Cuál es la princesa? Cenicienta ¿Qué? Si era una limpiadora Claro Por acá Vosotros No Porque Ambrosia Se ríe como si fuera Una Una tetera Una puerta cerrada No se viaja Gracias señora Bueno Gracias Ambrosia Venga Hasta luego Venga Nosotras parimos Nosotras decidimos O sea A parir a la calle A parir a la calle Dice Paloma Cuesta Gran referente feminista Por otra parte Bueno Ella como actriz Alejandro ¿Estás con nosotras? Creo que No les estaba oyendo ¿Eh? ¿Ahora? Ahora sí Ahora sí Les oigo Estaba escuchando Tú me dejaste De querer Un programa Es un musical Sí Claro Como tenemos Unas voces angelicales Los cuatro Maravilla Bueno señora Eso Habla por ti Porque a mí me quería Escuchar Es que tío Es que tío Me interrumpes Siempre ¿Qué pasa? Mi música Adentro Ni nada Dale señor Ay que no las dejaban Ina No las dejaban No dejaban Por lo tanto No podían Aprender No podían Si aprendían Era de manera autodidacta Porque algún padre Algún marido Le enseñaba Y luego tampoco La dejaban exponer Al fin y al cabo Era un sistema Heteropatriarcal Machista En el que la mujer Estaba supeditada A las funciones básicas Que tenían que hacer En su rol de la época Y poco más Funciones básicas Respirar Pues Parir Básicamente era parir En aquella época Y poco más Hombre no hacía mal labor Qué buena Sí claro Pero un poco Siendo sarcástico Ahora coge el agua Del pozo Kevin Contéstame tú A ver Cuidado Que la hembrosía Que interrumpe ¿Cuál es la pregunta? Ay Diosito Que por qué Las mujeres artistas No están representadas En nuestra historia Por los hombres Así de fácil Los hombres Porque nos han Censurado toda la vida Los hombres a nosotras A nosotras Te incluyes ahora A nosotras Perdón El mejor aliado Los hombres nos han censurado Toda la vida Está bien ya Hombre Joder puta Hombre Kevin Gran persona Mejor aliado Nosotras decidimos ¿Qué piensas aquí? ¿Qué piensas aquí? ¿Qué piensas aquí? ¿Qué piensas aquí? Yo no soy director Se está vengando Se está vengando Luego nos vamos El puesto de grama Nos venimos nosotros Cuidado La respuesta es Por el patriarcado Obviamente La B Sí, no O sea Los hombres Han tenido el poder Y han Escrito la historia Y eso no puede ser Y por eso las mujeres No han tenido Más representación Molper Pues Kevin Seguimos contigo En la actualidad Se representa Y si dices Que no ¿Cómo lo potenciaría? Kevin Fantasía No hace falta Que me digas Lo típico De Sí, exposiciones Mixtas Tu fantasía ¿Cómo hacemos Para que haya más mujeres En los museos? Y en la cultura Una posición vista De jamón y queso ¿El qué? No te he escuchado No la vi venir Estuvo fin a eso ¿Qué? Repita Una posición vista De jamón y queso ¿Qué dice De jamón y queso? Qué pista Qué pista No, a ver Yo creo que estamos Hemos dado un buen paso Pero sí que hay que Meter más A ver La paridad Tiene que ser Una cosa Estándar Dentro de Del arte Y de todo En verdad O sea Del trabajo Y de todo Pero eso tiene que ser Ya Es un tema complicado A ver que tengas A ver que tengas Porque También Estamos hablando De la paridad A lo mejor Un año La paridad No tiene O sea Hay un 70% De hombres Que son más Talentosos Que mujeres Y hay un año Que son Un 80% Mujeres Más talentosas Que un hombre Que así La paridad Al final Es un tema Complicado Porque estamos Haciendo talentos Y tú crees Que toda la gente Que hay en un museo O en la cultura Tiene talentos Pero ¿Quién va a jugar eso? ¿Quién juega el talento? La gente Claro ¿Cómo buscamos críticos Que sean No, realmente Es la élite Capitalista Que tiene el dinero Y que dice Esto vale esto Esto vale esto Y esto es Y tristemente La mayoría son hombres Por estadística Entonces ¿Cómo cambiamos El sistema Si el poder Está anclado En el hombre? Sí, pero Tampoco Tiene que ver Con eso Pero también Está en plan ¿Cómo coño Buscamos un sistema En el que Se juegue el talento Y no se juegue A través de Ya no solo el género Sino en plan Del marketing Es que también Es un tema Muy complicado Hay estrategias Que por ejemplo Yo he visto De que Cuando tú presentas Cuando te presentas A una convocatoria No se pone El sexo De la persona Que ha creado la obra Y solo se selecciona El contenido Que se ve No se ve Sino Es como Me he presentado Un par de ellas Y también te piden El nombre del ney Que sé que no es Una cosa que Debería ser Canon En plan En tal Pero al final Tirarán por el Ah, a lo mejor Esto es Puede ser una mujer Bueno, una mujer Puede ser un hombre Trans También ¿Cómo lo sabes? A lo mejor Los críticos Carcas de mierda Van a tirar más Por el nombre femenino Que por el Por el nombre masculino Que por el nombre Femenino Claro Hombre, pero está guay La medida esa De como el currículum Invisible este, ¿no? Que no pones foto No pones nombre No pones nada Y al arte No, sí Debería ser sin nombre Y sin nada Pero que me iba a favor De eso Siempre lo ha estado De no poner foto En los currículum Sí, la foto En los currículum Es un tema muy Sí Víctor Víctor, que te me duermes Señor No Estaba pensando Estaba pensando Que Claro, o sea Se tiene que cambiar Desde Desde arriba hacia abajo Por ejemplo Sí, chico ¿Pero qué quieres que diga? Es como ¿Hay tanto en cuantos? Mira De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Mira Te voy a poner el ejemplo Del estudio que hice yo De TEA TEA es un edificio de aquí Una institución de aquí Que es como el centro De arte contemporáneo De Tenerife, ¿no? Entonces yo hice una Una investigación Y De 20 años atrás Y El último año Hubo Una Una curator Laura Valdés O Valles Y ese año El año que hubo Una curator Mujer Fue el año Que más mujeres Hubieron Artistas Entonces, claro Hace falta Más mujeres En la cúspide ¿Comprende? El rollo Hace falta Más mujeres Porque las mujeres Tienen Una sensibilidad mayor Con la paridad Y con la infrarrepresentación De la mujer En el En el sector Entonces Si hay más Mujeres Que lleguen A A Concerrar las exposiciones A mandos de directivos Habrá otra sensibilidad Que si es verdad Que Poco a poco Los hombres Van teniendo Más sensibilidad Con Respecto al tema Pero nunca Va a llegar A la sensibilidad Que puede tener una mujer Eso segurísimo O sea Una mujer o una feminista Porque No por ser mujer O no por ser hombre Sí, pero A ver Yo no soy discrepo Porque no Es una cosa Que yo pensaba antes Pero no creo Que por ser mujer Tiene más sensibilidad No, pero A ver Estoy pensando Pero si que es verdad Una mujer que ha llegado A ¿Entiendes? No una mujer Yo que sé Una mujer Abstraída de eso ¿No? Sino una mujer Culta Sí, pero siempre Siempre se ha criticado A las mujeres Se ha criticado Perdón Se ha puesto A las mujeres Como que La literatura De las mujeres Es como más Más sensibilidad Pero eso tampoco Tiene por ser verdad Hay mujeres De la generación Beat Por ejemplo Que después O Abreu Por ejemplo O Abreu O sea El sistema Que más crudo No puede ser La literatura De André Abreu Es súper cruda Y súper Desgarradora O sea Hay momentos Que me recuerda Incluso No estoy así Sí Bukowski No sé En plan Fante O sea Me recuerda A gente muy cruda Y es como Claro Es que a ver La literatura No entiende de género Es la verdad O sea Eso Fin O sea No hay un arte Ni hay una Una cultura Femenina O sea No porque la mujer Tiene que ser femenina O sea Que eso es un estereotipo más O sea Si es verdad Que al ser El sexo oprimido Por naturaleza Vas a querer Representar más Obviamente A las mujeres Pero no poniendo O sea Hay compañeros Hombres aliados Que están más En pro del feminismo Que mujeres Por eso Aparte La sensibilidad A la mujer La entiendo como Los buenos escritores Para mí Para mí En mi gusto Escriben lo que les pasa Sus vivencias Entonces Es normal Que cuando tú Escribes O sea Cuando tú lees un texto De una mujer De una vivencia Obviamente Tiradas Hacia el Sufrimiento Que puede tener Una mujer O sea Ahí pues Sí Para ahí tú Puedes tirar De la sensibilidad A las mujeres Claro O sea Si tú lees Una mujer De los años 50 Vas a ver Que está oprimida Y que ha tenido Problemas Pero no creo Que sea una cosa De el género Sino en plan Del contexto Cultural que han tenido Las mujeres En esa época Sí Que por una parte Tiene la individualidad Como artista Y por otra Su opresión Como sexo Claro La persona No tiene nada Que con el género O sea Simplemente Escribes lo que vives Y está Vale Siguiente pregunta Nosotras parimos Nosotras decidimos No yo intervengo Para que No se alarguen mucho Las preguntas Porque me está dando el rilo Gracias Ambrosia Nosotras parimos Nosotras decidimos O sea La parir a la calle La parir a la calle Que acaba de pasar Es que no entiendo Que acaba de pasar Ella es la voz del pueblo Una buena Una buena Una buena censura Vamos a seguir Mujeres referentes En la cultura Que os gustan Alejandro Mujeres en la cultura Que me gustan Por su talento No por Ah Ella Sí Como Sabes Ah vale Vale Annalise Kitting De cómo defender A un asesino Maravilla de abogada En serio Oye Pues en verdad O sea Que la mujer Que más Te gusta Es un personaje De ficción Pero bueno Es una mujer Está basado En hechos reales Está escrito Por la mujer Ese personaje Tanto ya no sé Ahí Es un poco feo Que la mujer Que más te guste Sea una mujer Es que me estoy Es que me estoy viendo La temporada final Y claro Estoy a full ahí Como defender Un asesino A tope Pero a ver Poniéndonos serios Pues así Referente cultural A ver Es un clásico Manido Pero Marina Baramovich Desde Hace décadas Lleva petándolo Y partiendo Mentes A tope No sé Ahora leí yo Hace poco algo Dilla Lo que ni me acuerdo Sí Ella no para Ella sigue ahí A tope Y luego Como artista Pues yo que sé La ¿Cómo se llama La japonesa? Que estuvo Expuesta en el Teito Bueno Perdón Que son Puntos Yayoi Kusama Sí También Ya hoy Tenían Trabajadit Me encanta Como arquitecto Bueno me encanta Porque ya no está Entre nosotros Pero Trabajadit Uno de los mejores Arquitectos Contemporáneos Que hemos tenido La verdad Arquitectas Arquitectes 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 No Yo no dije nada Hoy Te estoy comportando Estoy sorprendida Kevin Ferentes de mujeres Me sorprendió Que Alejandro No haya Fergie Dicho Frida Kahlo Sé que es muy típica Pero bueno Yo que sé Es un referente Al final Sí Histórico Y voy a Dar dos apuntes Que son dos Poetizas De la generación Beat Marte Piercy Y Dayane Di Prima Que la gente La descubra Muy buena Y son Mujeres que pasan Despercindan En la zone beat Y son muy buenas Y André Abreu Que madre mía André Abreu Que enamorado ¿Qué hacer? El día que se conozca Madre mía Te mía encima Madre mía Madre mía Padre cultural Fue como un Cock Cage Cuando ¿Qué era eso? Una Cáusula de polla Ah vale Gracias Kevin Es que tenía que haber Un elemento fálico Porque si no Claro Él se le cae La pizza Kevin Es Pitido Por favor Pitido 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 Ya lo pide Lo pide él Por favor Pitido Yo ya Ya la pido Está bueno Víctor Referente A ver Uno de mis Grandes referentes Culturales Es Mi Mi gran amiga Coleccionista Coleccionista De arte Y Referente Animalista Carmelo Mana Lo de animalista Yo creo que no La follo Estarás saliendo Ahora mismo En pantalla Una foto Que tengo yo Con ella ¿O qué? ¿O qué coño? No A ver A Carmen la quiero mucho Pero No Pues mira A mí me gusta O sea Una de mis artitas favoritas Es Sofonisba Anguizola Por ponerte un ejemplo Vete más para atrás Sí Vete más para atrás Fui igual El siglo XVII Pero bueno No pasa nada Artemisa Gentiles O Judith Leister Víctor La era Todos los clásicos O Isabel Miguel O Rosa Bonewer O Acabo de buscar en Google Estoy volviendo No, no O Berte Morrisot Que también Estupenda Mari Cazat También Maravilla Y podría seguir Hace un rato Porque es que a mí Me encantan Pero tú Es la problemática Que las tienes que buscar Que eso ya es un Que no estoy buscando Nada Nada Con la serie Iluminó la pantalla Y Siguiente pregunta ¿Cómo sería Una vida Como mujer Víctor? Tú naciste mujer Cuéntame A ver Durante muchos años Mis padres Mis padres Mis padres lo pensaron Claro Pues Más chunga Sin duda Mucho más chunga Tengo una hermana mayor Sería menos gay Sería menos gay Se me notaría menos Pero Yo creo que Yo hubiera tenido suerte Porque tengo una hermana mayor Entonces hubiera llenado mucho el terreno ¿No? Pero No sé Fíjate A lo mejor Yo no hubiese tenido Tanto problema A lo mejor Con mis circunstancias ¿No? Porque yo siempre he vivido En un En un fuerte En un fuerte Matriarcado Siempre he vivido Con mi abuela Y con mi bisabuela O sea Mi padre ha sido Prácticamente Un ser de la izquierda En todo Solo Solo dependíamos todos De él De manera Financiera Pero Las demás decisiones Las Las tomaban Las mujeres Siempre Siempre ha estado Rodeada de mujeres Que la mandaban Entonces No sé Hombre Ya después En el En el cole ¿No? Y tal y cual A lo mejor Sí Un poco más Difícil Pues como 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 todas Tristemente Pero Pero bueno En casa A lo mejor no Alejandrus Y a ver Y tengo el pelo largo O sea Ahora Igualito La misma presión Me quito la barca Igualito Alex Yo de Hija única Madre mía Qué peligroso Peor todavía Oye Eso A ver Pues No sé Con lo que jica Que yo soy No aguantaría Nada bien el dolor Así que Lo llevaría Muy malo De ser mujer Así que Estaría Estaría Drogada Todo el rato No había pensado En eso Está rico Ser mujer Para estar drogada Una fantasía Cada vez No No sé No sé Yo creo que Sería diferente Obviamente Mi vida Pero No sé Tampoco Nunca Que no sé No me muevo tampoco En un ámbito Muy machista Y mucho así Así que no creo que Sería diferente Porque Es diferente Pero No creo que hubieran Grandes Grandes cambios No sé Como llevarías el pelo ¿Eh? Corto Lo llevaría corto Como la señora catalana Teñidito No pero hubiera sido Gótica seguro O puede ser Culona Culona Seguí como bad gel Hubiera sido Comodita bontis Podría haber sido Sí Kevin Ustedes señora Vas Pone Ojalá Y si ponemos Los filtros De Snapchat Que te cambien Se lo ponemos A Kevin No 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 A ver Mucha edición Yo creo que Señor O sea Mi verdadera sexualidad Es mujer lesbiana Lo que pasa es que Me da mucho miedo Cambiarme de sexo O sea Tú estás diciendo Que eres trans Aquí Sí Te estás haciendo Un Z tangán En toda regla Yo A mí Yo pienso Dos mujeres Tijereándose Y Se me pone Vamos como Nosotros Transparimos Nosotros Decidimos Coño Porque me censuran Joder Te estamos metiendo Iba a decir una cosa Muy bonita Pero bueno A ver Espera un momento Dile la cosa bonita Venga No 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 Después Ambrosia Yo tengo curiosidad Por ti Si tú hubieras sido Hombre ¿Cómo hubieras Cambiado Qué harías tú Si fueras un hombre La propuesta Yo ya soy mujer Entonces Yo si hubiera sido Un hombre Seguramente Hubiera sido El más kinky De 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 No hubieras Estudiado Nada La típica Por ser un hombre No Milena Pero ¿Por qué Por ser un hombre? Si Yo creo que Hubiera sido Un parásito Pero Pero Por Y Super machista Además ¿En serio? Hubiera sido Peor Menos mal Que salí Con teta No Pues qué bueno Que saliste Mujer Joder Joder Y yo buscando Aquí la aliada ¿Sabes? Mala mía Aquí no hay aliada No, no Yo hubiera sido Mal Hombre Yo Pero Y ahora Sabiendas De que Has sido mujer Has vivido la vida De una mujer Y tuvieras un solo día Para ser hombre ¿Qué harías? Tocarme el pene Todo el rato Tengo una curiosidad ¿Qué es lo que se siente? Te lo juro Por mi vida Yo siempre he pensado ¿Cómo es mover eso? Tío ¿Qué se siente? Como cuando Nosotras parimos Nosotras decidimos O sea Para ir a la calle Deseo a mi turno de palabra Y dice O sea Yo me controlo Y esta mujer dice Que se va a tocar El rabo Todos los días ¿Es lo que es? No, esto ya está bien Yo no voy a controlar Nunca más Este programa Que coste Que coste Es el único programa ¿Qué me ha comportado? Es el último programa Que me voy a controlar Pues esto no puede ser O sea Yo no digo Que voy a ser tijereta Y me voy a tocar Son los últimos 15 minutos Dependólate No Yo si fuera mujer Aparte de Sufrir mucho de la regla Seguramente Porque soy un quejica Bueno un quejica Y porque duele mucho Obviamente Yo iría Me mudaría a Icot Y buscaría a Andrea Abreu Y haría tijeretas Toda la noche con ella Andrea Abreu Espero Andrea Abreu Estás tuyo A más gemelas Adiós En realidad Si fueras mujer Quería follarte a la mujer Si quieres hacer entrevista No, no, no No escuche esto Yo sé de alguien Que le va a pasar este podcast Directamente por DM No, no, no Quiero hacer entrevista a Andrea Abreu Que es muy guapa Que es preciosa Es la mejor mujer del mundo Pero que no, que no, que no Pero y este shipeo de repente Ahora aquí debería salir First date En plan Un cartelito Un algo Aler Te quejan de que yo dije Que quería tocarme el pene O sea Estás solo metiendo en Tinder A lo mejor No, a lo mejor esto lo corto Pero es un amor En plan No, no cortes esto Es un amor En plan Joder Que bueno Que una chica de Tenerife Una mujer Tan empoderada Sea tan Exitosa Maravilla ¿Qué bien siente Por Andrea Lo que yo siento Por Zac Efron? Sí Exacto Tiene el mismo talento Que André Abreu Sí Exactamente Hombre Muchísimo André Abreu Zac Efron Es un mierda Lo tuyo Que que coste Qué bonito Y tiene mucho pelo Y bueno Pongo ahí las recomendaciones Ya Hombre Porque ya está ¿Tiene preguntas? No recomendaciones Otra pregunta Vamos para allá ¿Quién quiere empezar? ¡Venga! Ya Ya está Ya estaría Te acabo Pues empiezas tú Venga Por listo Vale Pues yo quiero recomendar Un evento Que ha estado A la altura De El gran encendido Navideño De Abel Caballero De Vigo De Lights Que ha sido El gran encendido Que ha ocurrido En el Palmetum En Tenerife ¡Ay! Yo quiero ir Dios ¿Cuántos maricos Hay van A hacer cruising Con luces En el Nepe Ay Dios Te va a avisar A un amigo mío Sabes que Nepe Es como dicen Los youtubers Para referirse Claro Por eso Para que no nos Desmoneticen el vídeo Entonces claro Es algo muy bonito Todos los tenefeños Tienen que ir Naturaleza iluminada Creo que se llama O algo así Es que No me lo apunté Naturaleza iluminada Precioso Las fotos son una maravilla O encendida Bueno Apagada no va a estar Claro Así que Vayan Porque tiene muy buena pinta Yo no he ido Porque se inauguró Vayan Está buenísimo Esa iluminación Buenísima ¿Y cuándo vamos? Ya que estamos aquí Lo dejo caer ¿Cuándo vamos? Vamos perfecto Podría poner un programa ahí Iluminadísimo El especial de Navidad Ahí dentro Hombre Si nos paga Si nos paga el cabildo ¿Cuánto sale? 20 euros No Pero hay 3 días Que esta mitad Y cuesta 6 euros Ah bueno Voy a hablar con un contacto Que tengo dentro Que a lo mejor Podemos Oye estaría guay Con todas las amantis Así Detrás Con las amantis No Con las mantis Con las amantis Las amantis Las de rey emérito Las amantis Alejandro Recomendó a Chone Pues bueno Yo quiero recomendar A una camarada mía De mi profesión De curator Que es Belinda Martín Es una comisaria Que Estudió conmigo ¿En serio? En el hispano Sí, estudió en el hispano Conmigo, sí Onda Muy buena niña La verdad Muy buena gente Y su trabajo Hasta luego Y su trabajo Súper bueno Ha trabajado con Grandes de aquí Por ejemplo Con Philip Pusty Con Justin Egrin Y demás Y sus proyectos Y exposiciones Son Feten La recomiendo mucho Bueno pues Kevin Me olvidé Pero Recomiendo A ver Me acuerdo Ah, vale Recomiendo Andrea Breu Cásate conmigo Y Pero En plan Casamiento No civil Casamiento De Espiritualidad Ah Yo pensé que Quieres por la iglesia Sí, sí Recomiendo Recomiendo una peli Que no me dejó Alejandro Recomendar El anterior El podcast Almejas y me guiones Esta es la historia De un amor Casi imposible ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? Aparta Soy el arrendatario De esta casa Que en mi casa Seremos un poco putas Pero muy mujeres ¿Entiendes? Y no estoy dispuesta A ver Que mi hermana Por tu culpa Acabe tortillera ¿Por qué no me dijiste Que te gustaban las mujeres? Una película española De los noventa Donde un Señor Biólogo marino Viene a Tenerife A estudiar Mejillones Y se enamora De una De una Chica lesbiana Y sale Tú te puedes recomendar Cosas de los noventa ¿No? Películas que no haya visto nadie Gracias En esa peli Sale el galeón Como noventa veces Sí, sí, sí Le cogieron como escenario Los recomiendo Galeón Buenísimo Vayan para allí Buenísimo Galeón Pero ¿Qué querías te decir? ¿Querías decir algo más? Nosotras parimos Nosotras decidimos Ahora con la música Estás en directo Ambrosía Ambrosía Voy a recomendar 30 monedas ¿Quieren objetos Que hayan hecho daño A Cristo? Los clavos De la cruz Las espinas De la corona Las 30 monedas De Judas ¿Quién reúna Las 30 monedas Tendrá en su poder Un arma más poderosa Que el mismo Arca de la alianza El sufrimiento De Dios Una serie de HBO Muy buena Estupenda Maravillosa No sé si es un coño Pero bueno Está bien Entretenido Y Que se pongan la mascarilla Chiques Porque Yo no tengo ganas De no beber En fin de año Así que Miren a ver Hijos de puta Todos Venga Cabrones Como Maradona No Como Maradona No Mascarilla Coño Ya me la pulse Ya no la tengo aquí Esta me la hice yo ¿Eh? ¿Sí? Que estás de costrullera ¿Eh? Promoción La promoción No hacen ton cargos No hacen ton cargos ¿Eh? 20 euros la mascarilla 20 euros Estás deportando Ecológica Pues yo quiero Recomendar La nueva exposición Tierra del sueño De Cristina García Una fotógrafa Y que está En la posa de la Candelaria Hasta delante En el país Bonísimo Mujer artista Y mujeres retratadas Y hasta luego Maricarmen Ya estaríamos Ya nos vamos La viduki Nos vamos Nos vamos ¿Segura? Vamos Exacto ¿No quieres recomendar nada más? Andrea Abreu Te quiero Yo pasé El cultural magas Y que ya fue un nuevo El cultural magas Mascarillas a 3 euros Mascarillas a 3 euros Te quiero Te quiero